Buenos días a mis queridos amigos, aquí estamos, estamos contemplando una linda mañana aquí en la residencia donde vivo. Bueno, y entonces estamos aquí reposando un ratico, o reposando no, recreándome. No sé cómo decirlo. Bueno, ok, acaba de desayunar y entonces ya en el desayuno uno se sienta a reposar, a meditar, hasta que lo venga a buscar para ir a trabajar. Quiero desearle, quiero hacer este video para mandar un saludo a todos y desearle un bonito día y muy buenos días, que la pasen bien y que disfruten este día. Gracias a Dios, estamos con vida, tenemos salud, tenemos todo, tenemos trabajo, que es lo más importante. Aquí contemplando este lindo amanecer, aquí están las matas, bueno, todos. Entonces, bueno, eso era todo lo que quería decirles, saludarlos a todos. Muy buen día, señores. Chao, pues, que pasen buen día. Gracias. 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 Gracias.